Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones rumbo a PPP América. Este espacio está creado en el marco del programa de conocimiento, productos y soluciones en asociaciones público-privadas del Banco Interamericano de Desarrollo en coordinación con el equipo PPP del BID. Este espacio busca dar la oportunidad y acercar de primera mano experiencias de expertos del BID, la región y del mundo, con información actualizada y de primera mano en materia de APP, y que servirá de punto de partida para discusiones de mayor profundidad durante el PPP Américas 2021. Mi nombre es José Gitani, soy especialista senior en gestión de conocimiento y capacitación en APP del BID, y soy el responsable del diseño, producción, implementación y diseminación de productos y soluciones de conocimiento en APP. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio desde Washington, D.C., donde me encuentro. El día de hoy conversaremos sobre un tema que es de gran interés para los que estamos en el tema de las APPs. En ocasiones, este tema se deja de lado y no se le da el tiempo suficiente para su preparación durante la planeación y estructuración de proyectos APP, y esto nos lleva a tener algún tipo de problemas. Estoy hablando de la gestión de contratos. El día de hoy nos acompañan un grupo de panelistas con un expertismo muy amplio, y quiero presentarles a Ana Cristina Peña, que trabajó como gerente legal durante los últimos seis años en la Corporación Nacional para el Desarrollo en Uruguay, donde participó en distintas capacidades, asesorando proyectos PPP que durante su proceso y estructuración fueron asesorados por ella. También participó de manera directa en la supervisión de contratos PPP del Uruguay. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad de la República del Uruguay, mágister en Derecho de la Universidad de Montevideo, y cuenta con estudios de diplomado y posgrados en riesgos y APP de las universidades de Salamanca, Pontífica Católica de Chile, y de la Universidad de Stanford, entre otras. Shafik Collazo es especialista en financiamiento de infraestructuras y asociaciones público-privadas con más de once años de trayectoria en la industria. Fue el responsable de proponer el esquema de APPs para El Salvador, habiendo redactado la ley y reglamento, así como la creación de la institucionalidad para la operación de estos proyectos, así como la cartera de proyectos en El Salvador. Es graduado del Global MBA de Manchester Business School, posee además un máster especializado en finanzas de la EADA de Barcelona, y es parte del primer grupo de profesionales en Centroamérica con certificación CP3P profesional en esa región. Ángel Martínez Arboleya cuenta con más de quince años de experiencia en materia de desarrollo de infraestructura en naciones público-privadas dentro del sector público en México, donde fungió como director y coordinador de proyectos estratégicos carreteros en el gobierno de Guanajuato. En el sector privado, se desempeña como director de concesiones de la firma Vice, en donde fundó el área de negocios de concesiones y donde ha desarrollado importantes proyectos en infraestructura y servicios en áreas de comunicaciones y transportes y de recolección de residuos. Es economista de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en evaluación socioeconómica de proyectos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y tiene una maestría en administración de la construcción del Instituto Tecnológico de la Construcción. Andrés Rebollo es el CEO de CAINFRA. Cuenta con más de veinte años de experiencia en el ámbito de las APP, ha asesorado más de sesenta proyectos en prácticamente todos los sectores, y ha trabajado en cerca de veinti... con veintiocho gobiernos en la región de Latinoamérica y el Caribe, Europa, África, Asia y la Unión Europea. Cuenta con vasta experiencia en el desarrollo de guías y manuales de gestión en los distintos ámbitos del ciclo de proyecto APP, y es el autor, líder y coordinador de la guía de la certificación CP3P de APMG, promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Asiático, Islámico, y otros bancos multilaterales de desarrollo alrededor del mundo. Es director académico de los cursos de formación experta PPP de CAINFRA, que imparte a nivel global, y es formador CP3P acreditado por APMG. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida a este panel. Gracias por acompañarnos en esta interesante conversación, y agradecemos de antemano su participación y la información que nos compartirán respecto a este interesante tópico de gran relevancia en las APPs. Como les mencioné anteriormente, hoy estaremos conversando sobre el tema de gestión de contratos. Sin duda es uno de los temas más relevantes dentro del proceso de gestión del ciclo de proyectos APP, aunque es uno de los temas menos atendidos en el ámbito de las mismas, y a los que se les dedica en promedio muy poco tiempo en su preparación en comparación con otras etapas del ciclo de proyecto. Esto obviamente trae consigo algunos retos y desafíos importantes al momento de implementar y dar seguimiento a largo plazo a proyectos bajo la figura APP. Para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de gran magnitud y largo tiempo, sabemos que la firma del contrato es sólo el inicio del proyecto. El proyecto debe estar regulado por el contrato y lo que se establezca en el mismo, por lo que su gestión es lo que definirá el futuro del proyecto e influirá definitivamente en su éxito o fracaso. La gestión del contrato es una función compleja, y hay quienes piensan dentro del sector público que su trabajo termina con la firma del mismo. Sin embargo, esto no es así. Es necesario tomar conciencia sobre la relación que existe entre el buen diseño de contratos y la buena gestión contractual, para visualizar los aspectos esenciales que deben cuidarse en el mismo, dotado de los mecanismos adecuados para responder a los cambios y a los desafíos que se presentan en proyectos en tan largos plazos como son las APP. Recordemos que el objetivo de la buena gestión de contratos es proteger y velar por el buen desarrollo del proyecto durante su vida operacional para conseguir que se obtengan los resultados deseados en cuanto al beneficio para la sociedad, controlando en todo momento su asequibilidad, equilibrio y cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades por cada una de las partes de acuerdo con lo establecido en el contrato. Es por ello que en esta conversación hablaremos del documento desarrollado por el equipo del BID que se llama Reflexiones sobre la importancia de la gestión de contratos y sus posibles carencias en la región, desarrollada especialmente para ser diseminado durante este PPP Américas 2021 con un gran equipo de consultores, con un gran equipo de expertos y que hemos preparado precisamente para esta conversación. Sin más detenimientos y para tener una mayor profundidad en este tema, les doy la palabra para iniciar esta conversación a Andrés Rebollo y nos compartirá algunos de los puntos más importantes de este documento de gestión de contratos. Muchas gracias Andrés. Adelante. Muchísimas gracias José. Ya hemos previamente introducido a los participantes de este panel, que además son coautores y colaboradores del paper que vamos a discutir y vamos a presentar. Primeramente me gustaría darte las gracias José por tanto haberme invitado para ayudar en el desarrollo de este paper como autor principal, como también por haberme invitado a hacer esta presentación y participar en este panel. Y también me gustaría mucho agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo que una vez más este año nos haya invitado y propuesto como posible, y así lo somos, sponsor patrocinador, uno de los sponsors patrocinadores principales del PPP Américas, un año más. Sin más preámbulo voy a empezar a presentar el paper. La idea, aquí podéis ver en la primera slide quiénes son los colaboradores, además de los que están asistiendo a este evento, a este panel. Mi idea es esbozar los contenidos, los objetivos y los contenidos del paper que hemos realizado. Es un paper que está enfocado especialmente en las buenas prácticas de la gestión del contrato. Buenas prácticas tanto desde el punto de vista de marco, de instrumentos, de actitudes, como también de mecanismos de gestión. Buenas prácticas a nivel global. Tratando en todo momento en el paper de reflexionar sobre las posibles carencias que puedan existir en la región. Naturalmente, solo voy a esbozar los contenidos generales. Voy a detenerme un poquito en algunas secciones del mismo para que nuestros oyentes se hagan una idea del contenido, del enfoque y de la posible utilidad de este paper. ¿Cuáles son los objetivos principales que nos pusimos para enfrentar el desarrollo de este papel de análisis de buenas prácticas? Llamar la atención sobre lo complejo de la función. Como ha adelantado José, no hay una conciencia de lo relevante que es esta faceta, esta parte de la gestión del ciclo. En concreto, esto nos lleva a querer colaborar en difundir la importancia del definir una estrategia de gestión. Es decir, la gestión contractual debe partir de una estrategia porque las APPs no son un mecanismo, un instrumento oportunista que se toma aisladamente. Requieren de un enfoque programático y el enfoque programático requiere de una planeación y de una estrategia. Por lo tanto, el establecer los mecanismos y la gobernanza para la buena gestión de las carteras de proyecto requiere también una estrategia y una planeación. Otro punto es la importancia de la institucionalización de la función. Llama la atención cómo esta fase del ciclo, que además es la más larga, de los proyectos APP, es como, digamos, el patito feo de la disciplina de redacción, emisión y regulación de políticas y lineamientos en un país. Prácticamente todos los países de la región, cualquier país que se precie de tener un programa APP, que son casi todos, pues tienen sus guías y lineamientos para el valor por dinero, para el análisis coste-beneficio, para la asignación de riesgos. Sin embargo, hay una ausencia muy relevante de guías de buenas prácticas a nivel nacional de la gestión contractual. Otra faceta de la falta de institucionalización que nosotros queremos ayudar a corregir es la falta de implicación aguas arriba de esta faceta en lo que es el marco institucional, en los roles y responsabilidades de las distintas agencias. Otro punto que queremos difundir es los problemas y carencias que suele tener la definición de una estrategia APP y los requerimientos y necesidades para poder desarrollar un sistema de gestión contractual. Estos dos puntos los vamos a explicar un poquito más adelante. Parte de este objetivo termina por brindar reflexiones concretas en relación a las áreas de gestión clave. Luego veremos cuáles hemos considerado que son las áreas de gestión clave que más ameritaban una descripción, en un tratamiento, pero ya partimos, y esto lo vamos a ver después, que no estamos abordando todas las áreas de gestión tal y como las consideran la doctrina, las buenas prácticas, las guías internacionales y nuestro propio enfoque como empresa especializada, CAINFRA, en capacitación de APPs, que también voy a exponer finalmente, en cuanto a cuáles deberían ser los módulos de esa gestión. Entonces, hemos seleccionado una serie de temas y dentro de ellos hemos reflexionado sobre las buenas prácticas internacionales. Todo lo anterior, buscando ayudar a los gobiernos a enfocar mejor el diseño que deben realizar sobre la función de gestión de contratos. Y además, como se destaca en la introducción del paper, hay unos objetivos más puntuales, más específicos, más de, digamos, de segundo nivel, más concretos. Ayudar a erradicar la miopía de la transacción. Como bien apuntaba José Gitani al principio, en la mayor parte de los casos se vive con la sensación de que el trabajo, e incluso me atrevería a decir la rendición de cuentas, termina cuando se firma un contrato. Quizás luego se vuelve, digamos, a dar cierta relevancia al hito de finalización de la construcción. Pero, si me permiten el chascarrillo y la broma, pero todos sabemos que muchas veces es así, esencialmente es para cortar la cinta y poder inaugurar la infraestructura respectiva. Otro objetivo específico es la toma de conciencia en la relación entre la buena gestión contractual y el buen diseño del contrato, que también en su introducción ha apuntado José. El contrato es el marco bajo el cual vamos a poder gestionar el proyecto y sus cambios. Entonces, es importante que el contrato anticipe los posibles cambios, las posibles amenazas y los riesgos que van a amenazar el buen desempeño del mismo, el buen desarrollo del proyecto. De manera que, anticipándolo, se arbitren mecanismos para reaccionar ante esas amenazas. Un ejemplo clarísimo son los cambios contractuales, ¿de acuerdo? Por otra parte, otro objetivo específico, ayudar a entender las principales herramientas más allá de la herramienta esencial, que es el propio contrato. Entender herramientas de gestión más auxiliares, digamos, propias muchas de ellas de la disciplina de Project Management, y las actitudes que hay que tener para cada una de las áreas relevantes de gestión que vamos a destacar en el paper. Evidenciar qué áreas, qué áreas de las que vamos a ver, pueden estar más desatendidas. Desatendidas desde distintas perspectivas, porque todas estas perspectivas son las que influyen en la buena gestión. ¿Qué áreas puedan estar desatendidas desde la perspectiva del marco APP? Desde el marco legal, pasando por el marco institucional y operacional. O qué áreas pueden estar desatendidas, típicamente, y son unas cuantas, como hemos visto después del análisis y discusión que tuvimos todos los expertos que participaron, desde el punto de vista del diseño del contrato. O sea, qué carencia suele haber en los contratos en la región, desde el punto de vista de habilitar el contrato para una gestión efectiva de esas amenazas, de esos cambios, etc. Y, desde luego, temas desatendidos desde la pura praxis, que son muchos también. ¿Qué es la gestión del contrato y cuál es el objetivo? Naturalmente, es la primera pregunta que debemos hacer. También José, en su introducción, lo ha apuntado muy bien, simplemente por machacar con la idea. La gestión del contrato para nosotros es un conjunto de procesos, de metodologías y también de recursos, recursos humanos, recursos instrumentales, herramientas, que buscan el buen desarrollo, que coayudan o nos ayudan al buen desarrollo del proyecto durante su vida. Y siempre con un objetivo, conseguir obtener los resultados deseados, pero controlando la asequibilidad. Resultados deseados, es decir, ¿por qué aprobamos el proyecto? Aprobamos el proyecto en su día para dar respuesta a una necesidad con una expectativa de impacto positivo de tipo costo-beneficio, de tipo económico-social. Que posteriormente, además, decidimos que íbamos a hacer en APP tras un ejercicio de valor por dinero. Es decir, ese coste-beneficio con el valor por dinero, entendemos que además se va a incrementar debido a una serie de eficiencias de la herramienta APP que debemos ser capaces de capturar en el contrato. Bueno, pues todo eso se puede perder si no gestionamos proactivamente el contrato, pero no a cualquier precio. Debemos siempre estar controlando la asequibilidad, la sostenibilidad de las finanzas públicas, la coste-efectividad de las gestiones. Básicamente, estamos hablando de dos cuestiones aquí, ¿verdad? Estamos hablando de la gestión de los riesgos retenidos, cuándo aceptar que un riesgo es compensable, cómo definir esa compensación, y muy especialmente en este punto de control de la asequibilidad, a la vez que buscamos proteger los resultados deseados, serían los cambios del contrato. Es súper habitual que durante los 20 o 30 años de duración de un proyecto como este van a cambiar las necesidades, vamos a necesitar instaurar cambios de alcance, cambios de requerimientos, pero sobre todo los cambios de alcance, tenemos que entender que estos deben ser tratados como un nuevo proyecto, porque son una nueva inversión pública que debe ser sometida a un escrutinio de coste-efectividad igual que el proyecto original. Bueno, de eso se trata cuando hablamos de velar la asequibilidad durante la vida del contrato. Bien, ahora vamos a esbozar el mapa de contenidos del paper para que se familiaricen con él. La primera sección trata de definir la gestión del contrato, sus objetivos, las actividades que están detrás, qué es objetivos, por qué es importante, etc. La segunda sección busca reflexionar sobre lo que se requiere y contra lo que se debe luchar habitualmente. Estos dos puntos, o esta segunda sección que se manifiesta en estos dos puntos, problemas y obstáculos y requerimientos, la vamos a explicar un poquito a continuación de esta diapositiva. Luego viene el bloque central, el bloque más relevante de las secciones 3 a las 6, que es donde entramos a analizar las áreas de gestión más relevantes, las actividades más relevantes de gestión, y tratamos de reflexionar en cómo se están enfocando en la región y detectar qué carencias puede haber gracias a las contribuciones del grupo de expertos que representaba distintos países. Estimados oyentes, y espero que lectores de este paper, en esta parte, para cada una de estas áreas, lo que van ustedes a encontrar es una definición de en qué consiste realmente esa actividad o esa área de gestión, que son estas de aquí, las que hemos destacado, gestión de desempeño, gestión de riesgos y de reclamos, gestión de cambios contractuales, y luego otras áreas en las que hemos metido algunas de las áreas restantes. Bueno, pues lo que vamos a ver es en qué consisten, cuáles son las herramientas que debería el contrato dotarnos, cuáles son otras herramientas de gestión que deberíamos desarrollar, que deberíamos implementar, que deberíamos tener a mano, y cuáles son los principales problemas y puntos de atención. Esto, lo que nos debería dotar el contrato y otras herramientas típicas, desde una perspectiva de para toda área de gestión, desde una perspectiva holística, no centrada, lo vamos también a ver a continuación. Después, había el obligado, sobre todo en esos momentos, también todavía, apéndicio, reflexiones específicas en cuanto al impacto del COVID, que ha sido un tema transversal a lo largo de todos los papers que se desarrollaron para el PPP Américas. Y, finalmente, abordábamos en una sección 8, las cuestiones de marco APP y de estándares contractuales que son relevantes para la gestión, listando las necesidades a tener en cuenta en el diseño de un marco APP, y muy en concreto las necesidades de institucionalización, y las necesidades de estándares de contrato. Es decir, los estándares contractuales es una cuestión que está poco desarrollada en la región, en comparación con otras regiones. es el contar con una herramienta que estandarice los enfoques contractuales para una serie de temas, definición de mecanismos de pago, penalizaciones, terminación anticipada. Pero aquí lo que estamos haciendo es definir una lista de los aspectos clave contractuales que bien deberían definirse como estándares razonablemente fijos que tienen influencia directa en la gestión del contrato. De eso se trata en la sección 8. No vamos a comentar nada de esto, durante la presentación. Finalmente, pues hay un resumen de recomendaciones en la sección 9 del paper. Como hemos adelantado, hablamos ligeramente de problemas y requerimientos de esa sección 2. Problemas y obstáculos. Lo que hemos venido es a tratar de consensuar y definir, en base a mucha literatura, pero también mucha discusión interna, una lista de principales problemas y obstáculos a los que nos solemos enfrentar cuando tratamos de definir o juzgar, diagnosticar el enfoque de gestión contractual de un país. El primero es la falta de conciencia de la relevancia y la magnitud que ya hemos apuntado anteriormente. Relevancia que se manifiesta en, o que nos llama a institucionalizar. Falta de conciencia de relevancia que se manifiesta, si queréis, si quieren ustedes, en ese vacío o falta de representación en un marco institucional, en un marco operacional de un país. Ausencia de guías, por ejemplo. Y magnitud, sobre todo la complejidad, que se manifiesta en la necesidad de una buena dotación de recursos que además son especializados. Otro problema es la visión limitada de la función, lo que llamamos la miopía fiscalizadora. Es decir, el pensar, y eso es uno de los errores recurrentes, y eso es una cosa que, a mi modo de ver, yo personalmente respiro en muchísimos países, el pensar que la gestión contractual es la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones. Ya apurando mucho, siendo un poquito más proactivo, se habla de monitoreo. Gracias a Dios, en algunos países se sigue hablando de fiscalización, cosa que me llama mucho la atención. Para referirse a lo que debería ser un seguimiento del cumplimiento de la calidad del servicio, según se ha estipulado, hablar de fiscalización ya denota fiscalización. Es decir, sin perjuicio de que la propia función de seguimiento, de control, de vigilancia, de monitoreo, esté mal enfocada, en el sentido de ser excesivamente fiscalizadora, muy centrada en inputs y poco centrada en resultados y en outputs, desde luego aquí el punto esencial es que no solo es monitoreo, la gestión del contrato, que se trata de gestionar el proyecto. Es nuestro proyecto. Lo que pasa que, como decimos en España, en el acervo legal, ya desde el siglo XIX, las formas de gestión de una infraestructura y de un servicio público básicamente son dos, la gestión directa y la gestión indirecta. La gestión indirecta originalmente era la concesión, ahora son también las asociaciones público-privadas. ¿Por qué decimos gestión indirecta? Porque la administración pública sigue gestionando su proyecto, pero ahora lo hace a través de un instrumento de delegación. Luego, ¿qué nos queda para seguir gestionando el proyecto, que es nuestro? Gestionar el contrato. Y eso significa gestionarlo frente a amenazas, que representan cambios, que representan reclamaciones para compensaciones, que representan directamente disputas, que representan amenazas de stakeholders insatisfechos y muchas otras cuestiones que van más allá del corazón probablemente de la gestión contractual, que es la gestión del desempeño. Fíjense ustedes, digo, gestión del desempeño, no la gestión de los incumplimientos. Luego hablaremos de esto un poquito más. Visión limitada de la función, miopía fiscalizadora. Parcelación extrema de actividades es otro problema. Básicamente, y sigue teniendo que ver con la falta de entendimiento que vamos a ver ahora de la herramienta PP y de lo que significa la gestión contractual. Parcelación extrema de actividades nos está diciendo que hay una carencia absoluta de un enfoque holístico e integral y multidisciplinar. Y no tiene excusa. No tiene excusa este parcelamiento de ¿Me van a asistir en la gestión del contrato estas asistencias para el monitoreo? De hecho, afortunadamente, muchos países se dotan de recursos con asistencias externas para el monitoreo, pero no incorporan en esas asistencias apoyo en las negociaciones, reequilibrios, resolución de disputas. Esta parcelación extrema llama mucho la atención, repito, porque el carácter multidisciplinar y la necesidad de tener un enfoque de equipo holístico es algo que no se le escapa a ningún país de la región, afortunadamente. Está completamente instaurado en buena praxis en Latinoamérica la necesidad de equipos multidisciplinares que me ayuden a preparar y estructurar el proyecto. Sin embargo, desaparece durante la gestión del contrato. Falta de comprensión de la esencia PP. Es un problema de raíz. Aunque se disemina el conocimiento, se hacen cursos, ¿verdad? Está el programa CP3P también amparado y protegido y diseminado por el BID, cursos propios del BID. ¿Qué es la APP? ¿Qué implica? Pero de todas maneras, cuando llegamos a la realidad, ¿cómo le cuesta a los funcionarios públicos entender que esto no es un contrato convencional? Que el diseño debe ser necesariamente propiedad y, por tanto, riesgo del privado. Que los requerimientos no deben ser una lista de prescripciones y de medios, sino de resultados que voy a monitorizar. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que aplicamos la misma visión que en un contrato convencional. Pensemos en la construcción, esa visión ingenieril, explorando qué nos falta aquí, por qué no se utilizó este material, etc. En realidad, de hacer lo que debemos hacer, que es vigilar que el proyecto se está construyendo según el diseño que nosotros hemos aprobado, sin objeciones, porque no debería existir una aprobación explícita, y vigilando en todo momento que el proyecto tal como está evolucionando va a atender al buen fin según el proyecto se constituyó. Va a ser fit for purpose con respecto a los objetivos originales. Y el desapego al activo. Esta particularmente, si me permitís, me encanta. Tiene que ver con la miopía de la transacción que hemos apuntado tanto José como yo antes. El activo ya no es nuestro. El proyecto ya no es nuestro una vez que se firma el contrato. El activo es privado. No, el activo sigue siendo nuestro. Y la responsabilidad plena y total frente al ciudadano y al contribuyente del que estamos gestionando sus recursos es nuestra. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la gestión de los riesgos. ¿Cuántas veces leo y oigo y escucho cómo hay que instaurar un sistema de gestión de los riesgos retenidos? Ser proactivo, anticiparse a lo que puede pasar, evaluar el valor de las contingencias, reportar al Ministerio de Hacienda. Todo eso está perfecto. Pero el monitoreo y la gestión de los riesgos debe referirse al total de los riesgos. Porque, señores, no existe el riesgo transferido. No existe. Existe una transferencia de las consecuencias financieras de un riesgo se acaece, pero siempre existe riesgo residual. Voy a poner un ejemplo. Transferimos el riesgo de demanda. Ni siquiera ponemos una garantía mínima de ingresos. El riesgo de demanda se manifiesta con toda su crudeza y se lleva por delante este proyecto y entra en bancarrota nuestro querido socio privado. ¿No vamos a asumir ningún riesgo realmente? ¿No vamos a tener que liquidar una cierta cantidad? Llamémoslo rescate, llamémoslo terminación anticipada. Los riesgos nos vuelven en su extremo. Cuando se manifiestan en toda su crudeza van a retornarnos. Y, por lo tanto, tenemos que gestionar todos los riesgos, ser proactivos y tratar en los riesgos transferidos al socio privado como nuestro partner. Requerimientos para la buena gestión que guardan relación con estos problemas y obstáculos. Necesitamos un buen contrato. Lo primero, sobre unos buenos estándares. El contrato marca las reglas del juego para su propia gestión, para la gestión del proyecto. En ese sentido, el contrato tiene que construir, tiene que instaurar el concepto de flexibilidad acotada, flexibilidad limitada. No es bueno dejar abierto en un contrato la posibilidad de cualquier cambio. No es buena praxis y esto toca a los marcos. Ya hemos dicho que muchos de estos temas tocan a los marcos, no a los contratos concretos, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tenemos que poner coto a la posibilidad de cambiar un contrato porque, a medida que cambiamos un contrato, seguimos negociando con el mismo contratista, pero ya no estamos en un escenario de puesta en competencia. Por lo tanto, estamos secuestrados y no vamos a poder negociar adecuadamente. Los contratos en sus cambios tienen que estar limitados por marco legal, pero dentro de ese límite tiene que haber flexibilidad para el cambio y el contrato me tiene que habilitar esos cambios. Como esto, otros muchos ejemplos que un contrato me debería brindar como herramientas flexibles. Requerimiento 2, capacidades, incluyendo la gestión del conocimiento, incluyendo técnicas de project management. Capacidades, es decir, experiencia, conocimiento, recursos humanos difíciles de conseguir, pero claramente infradotados a nivel región latinoamericana y a nivel casi global para esta faceta. Actitud colaborativa y transparente. Es un cambio de chip. Hay que entender que el socio privado es un stakeholder del gobierno desde luego el gobierno es el principal stakeholder del socio privado pero el socio privado es un stakeholder del gobierno. Cualquier empresa sabe perfectamente hoy en día cualquier empresa sabe perfectamente hoy en día que un proveedor es un stakeholder. Hay que tenerlo contento para que trabaje bien en el sentido de cumplir yo mismo con mis obligaciones con parte de mi trato. Pagar promptly. Dar el feedback cuando lo tengo que dar etcétera, etcétera, etcétera. Saber gestionar las disputas ya veremos después pero la disputa como dicen en alguna de las guías más reputadas a nivel global es el issue, el problema que no se resolvió en su debido momento. La gestión de disputas no solamente es entrar en un proceso de resolución de disputas. La gestión de disputas es evitar que un problema se convierta en una disputa. Cuatro, incorporación a gobernanza general de APP de esta función dentro de un marco que lo institucionalice. Es decir, imbricar la gestión del contrato dentro del marco institucional con su propio protagonismo y con su propia esperanza y con su propia relevancia porque realmente adolecemos en el marco institucional de un reconocimiento de roles, de protocolos, de gobernanza. ¿Cómo se implica la gobernanza aguas arriba de los programas APP? Muy especialmente con respecto a Hacienda. Muy especialmente. Es decir, ¿quién es el propietario de la función de la gestión del contrato? Debería ser la autoridad contratante. Debería ser la autoridad contratante. Sí, perjuicio de que en algunos casos, y creo que Shafik nos hablará algo de eso, roles de entidades especializadas en fiscalización, reguladores sectoriales. Pero eso ya es otra cuestión. Es decir, deben tener su parte pero el corazón de la responsabilidad es el dueño del proyecto. El dueño del proyecto es la entidad contratante. Pero también tenemos que saber implicar a los otros stakeholders de aguas arriba, a los stakeholders internos, a las agencias centrales, muy especialmente Hacienda. No llamar en el último momento para pedir una aprobación para un reequilibrio. Tenemos que construir una gobernanza que incorpore los stakeholders internos en la gestión del contrato. Bien, ¿cuáles son las áreas de gestión y cuáles seleccionamos y hemos desarrollado? La sección 3 trata y versa sobre el área de gestión de control de obligaciones y gestión de desempeño. Y este vamos a explicarlo un poquito después. Vamos a poner un ejemplo un poquito de su alcance y los contenidos a modo de ejemplo. Pero déjenme simplemente comentar una cuestión aquí. Gestión de desempeño es gestionar el riesgo de que el proyecto vaya, digamos, funcione mal, haya un mal desempeño por parte del privado. Y la cuestión es tener muy claro que el objetivo es evitar que hayan cumplimientos, anticiparse antes de que los haya. Para eso tenemos una serie de herramientas en el contrato que tenemos que saber utilizar proactivamente. No solamente avisar, no solamente poner una multa, sino ver las líneas de tendencia, tener encuentros en comités de seguimiento, anticipar en definitiva. La mejor multa es la multa que no se pone. La mejor deducción es la inexistente porque lo que nos debería gustar es pagar íntegramente un pago por servicio, no incorporar deducciones. Lo que nos debería gustar es no tener que terminar un contrato anticipadamente por un incumplimiento contractual. Gestión de desempeño es evitar eso, precisamente. Gestión de riesgos y gestión de reclamos. Realmente, en la doctrina, en distintas guías y en el enfoque que nosotros tenemos implantado en nuestros cursos formativos de gestión contractual son dos bloques distintos. Una cosa es la gestión, pero aquí los hemos agrupado por simplificar y porque están muy conectados. La gestión de riesgo la vamos a entender desde un punto de vista amplio, incluyendo todo riesgo. No solamente los retenidos, sino también los transferidos. y además con un concepto muy relevante que en el que hay una carencia increíblemente amplia, yo creo recordar que en el 100% de los casos que estuvimos discutiendo y analizando no se produce, no existen los planes de contingencia. Planeación de qué vamos a hacer, siempre con un punto en mira. No estamos hablando de gestión financiera, estamos hablando de preservar la continuidad del servicio público. ¿Qué hacemos si hay una fuerza mayor? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué hacemos si hay una terminación anticipada? Tengo que tener pensado ya de antemano unas líneas de acción. ¿Me gustaría seguir con el enfoque APP o debería asumir o lo que quiero es tener planeado que va a haber un gestor público que vamos a crear y se va a hacer cargo de esto? ¿O vamos a concatenar contratos a corto plazo? Hay que pensar en la salida del proyecto. Bueno, planes de contingencia, además de sistemas de monetarización de riesgos y de su valor. Luego está la gestión de reclamos, es decir, lo relativo a la gestión de compensaciones y eventos de alivio, eventos de alivio o digamos o excusados en relación a las obligaciones cuando acontece algún evento de riesgo que hemos declarado como retenido o compartido. La gestión de cambios contractuales. La gestión de cambios contractuales es un área impresionantemente relevante que amerita sus propios protocolos pero que tiene que tener un reflejo de claridad, de pautas con claridad dentro del contrato. Como hemos dicho antes, los límites para modificaciones en función del grado de inversión que puedan suponer. Pero también tenemos que saber que la gestión de los cambios o los cambios contractuales son de distinto tipo. Los hay que son de alcance de las obligaciones, los hay que son de requerimientos o de indicadores de desempeño y los hay también de carácter financiero en el sentido de la estructura financiera del privado. Sorprende cómo en muchos países de la región se es completamente ajeno a la estructura financiera del privado. No se quiere ver el modelo financiero del privado. No se opina ni se revisan los contratos de préstamo. No consideramos que eso sea buena praxis. Porque una refinanciación puede poner en riesgo el proyecto porque puede incrementar de manera vamos a decir exacerbada el apalancamiento y podría llegar a poner en riesgo la sostenibilidad financiera del proyecto hacerlo demasiado endeble. Lo mismo de cambios financieros desde el punto de vista de cambios accionariales. Es esencial hoy por hoy preservar flexibilidad en los cambios accionariales para facilitar lo que es un hecho en todo el mundo que es los proyectos normalmente tienen un grado de inversión de capital muy potente por parte de los desarrolladores contratistas pero luego van a buscar reciclar capital para pegarle un nuevo proyecto de mi programa. Tengo que facilitar esa salida que va a ser normalmente dando entrada a un fondo financiero especializado que suele representar inversores institucionales cuando no directamente la salida es con un inversor institucional. Son inversores financieros no tienen por qué tener experiencia propia en la construcción no debemos exigírsela debe estar de antemano previsto esto en un contrato que esté vestido de manera adecuada con la flexibilidad necesaria pero luego hay que gestionarlo y también vamos a reflexionar sobre esto en el paper. Después de estas tres secciones entramos en la sección 6 donde tenemos estos tres bloques perdón estos cuatro bloques que los hemos metido en lo que decimos en España el cajón del sastre pero que realmente son bloques de gestión con su propia identidad y que en cursos y en guías etcétera se tratan independientemente pero aquí hemos dado un esbozo de los mismos simplemente un esbozo dentro de esa sección 6 de otros aspectos relevantes hablamos de la gestión de la relación con el privado comités de seguimiento evitar las diagonales es decir gestión de comunicaciones y la gestión de disputas repetimos anticiparse a la disputa eliminarla antes de que existe y cuando existe ahí está el contrato debería dotarme de unas reglas del juego de procesos de resolución de disputas que por cierto puntúa muy bien la región desde el punto de vista contractual en estándares y aproximaciones a procesos de resolución de disputa descansando en el amigable componedor como llaman en Colombia el board o consejo de resolución de disputas con distintos expertos por cada parte que muchas veces tienen una resolución vinculante o en última instancia el arbitraje internacional en este punto puntúa muy bien la región por cierto no todo en el paper es sacarle los colores a la región desde luego el enfoque último es tratar de alertar sobre las carencias pero se reconoce que hay muchas cosas buenas en la región luego tenemos la gestión de información y gestión documental bien yo creo que cae por su propio peso tiene mucha relación con el monitoreo tiene mucha relación con dónde viene la información para monitorizar tiene mucha relación con la planeación de sucesión y de conocimiento de manera que todo quede debidamente almacenado tiene mucha relación con los registros tiene mucha relación con los avisos de incumplimientos hay que seguir protocolos y muchas veces en la mayor parte de los marcos si uno no ha preavisado de una multa otorgando un periodo de gracia sobre un incumplimiento determinado no va a poder cursar esa penalización o esa deducción todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y tienen que ver con la gestión documental luego tenemos un animal con sentido propio que es la gestión de la terminación anticipada ahí de manera colateral siendo objeto de un paper muy bien enfocado dirigido por marcos y queira y que además me parece que recientemente se discutió también y entiendo que está disponible también en la plataforma del bid nosotros abordamos un poquitito de reflexión con respecto a la gestión de la terminación anticipada desde una perspectiva proactiva de adelantarme que tiene mucho que ver con la gestión que decía antes de la salida saber qué va a pasar el día después la gestión de stakeholders y la rendición de cuentas es otro aspecto muy relevante que también abordamos y luego hay otros dos puntos que no están desarrollados la falta de espacio gestión de equipo y conocimiento que guarda relación con la gestión documental y la gestión administrativa o la gestión de las finanzas dentro del contrato y de las obligaciones de la parte pública para con la parte privada el documento describe en qué consiste en estos qué herramientas hay qué herramientas y actitudes desde la gestión de proyectos y cuáles son los principales puntos de atención ok el marco herramientas de gestión contractual aquí hacemos un esbozo rápido de las principales herramientas de gestión contractual que me debe dar un contrato nos debe dar el marco del cumplimiento o del compliance con un mapa de obligaciones y requerimientos nos debe dar obligaciones debe establecer obligaciones de información y reporte porque la principal fuente de información para el monitoreo y para la gestión contractual es la que produce el propio el propio privado nos debe dar las herramientas del remedio las herramientas de gestión contra la falta de desempeño e incumplimientos hablamos de sistemas de penalizaciones de mecanismos de ajuste de los pagos del step in o posible secuestro o entrar a entrar a control del proyecto por la parte pública desde luego la terminación como remedio extremo y en la herramienta de las reservas financieras para vigilar que hay fondos para ciertos cumplimientos obligacionales como por ejemplo el mayor maintenance y los tiene que dar el contrato mecanismos de retribución y otros derechos del privado por último marcos y reglas para los cambios contractuales por supuesto y el esquema de asignación de riesgos finalizando con el proceso de resolución de disputas todos estos tienen que estar bien reflejados en un contrato otras herramientas bien aquí simplemente las tenemos listadas están explicadas a lo largo de todo el documento en cada una de las áreas de gestión la herramienta en primer lugar la primacía absoluta es el manual del contrato cuyo uso y sentido está explicado dentro del dentro del paper pero también tenemos que tener cuestiones como sistema de monitoreo de riesgos planes de contingencia y muchos otros quizás me gustaría especialmente destacar la herramienta modelo financiero modelo financiero que suele ser el consensuado fruto del que presenta el privado y que me va a ayudar a controlar los impactos financieros de los riesgos y me va a facilitar las negociaciones de cambios y modificaciones contractuales durante la vida del mismo bien y hablando de gestión del desempeño simplemente quiero poner un ejemplo de que abordamos en estos bloques de áreas de gestión hablamos de qué es de las herramientas de las actitudes y luego abordamos los principales problemas y puntos de atención después de una discusión de equipo estos son los seis que destacamos en el caso de la gestión del desempeño la necesidad de una actitud proactiva manejando riesgos que matizan al final el cumplimiento de las obligaciones el enfoque fiscalizador que ya hemos hablado bastante de él la necesidad de una regulación de la terminación anticipada adecuada nos referimos a que los causales de terminación anticipada deberían ser objetivos y definidos objetivamente en el contrato objetivos y además tener un punto de materialidad no cualquier incumplimiento debería poder llevarme a una terminación anticipada la necesidad de unos indicadores de performance que sean muy claros objetivos objetivables medibles pero que sean realistas que no sean que sean desafiantes pero que sean alcanzables la importancia de la regulación contractual de la obligación de reversión aquí hay una carencia general en la región de falta de instauración de buenas prácticas en cuanto a estándares contractuales de la reversión si se objetiva cuáles son las condiciones técnicas de reversión que debe tener el activo al final de su vida al final de la vida del contrato perdón pero no se instauran los protocolos típicos de inspecciones anuales en los cinco últimos años y dotación de un fondo de reserva que no se puede tocar salvo permiso explícito de la parte de la parte contratante más que para invertir en las cantidades que sean necesarias para cumplir con los criterios técnicos de la reversión por último el problema del monitoreo está también profundamente explicado en el lo que hacemos en estos apartados de gestión contractual de las facetas de gestión contractual es hablar de distintos problemas y puntos de atención cuál es su su fuente puede ser el contrato puede ser falta de estándares contractuales pueden ser actitudes y luego en la mayor parte de ellos hacemos una especie de diagnóstico ejemplo enfrentando a través de entrevista a través de auto evaluación a nuestro experto mexicano que está aquí hoy y a nuestra experta uruguaya a modo de ejemplo realmente los dos únicos puntos en relación a claves para la buena gestión del desempeño donde puntúan bastante mal diríamos por debajo de un aprobado bien méxico o bien uruguay según esta auto evaluación de nuestros expertos serían la disponibilidad de capacidades suficientes la dotación de recursos que sucede en principio en méxico y el foco excesivo de fiscalizador e ingenieril que es algo que sucede en uruguay en el resto de los casos pues no hay unas puntuaciones extraordinariamente buenas en todos los casos pero la media es bastante aceptable y en algunos puntos se da una nota alta pero bueno se pueden ver ahí algunas carencias que no me voy a extender ahora por falta de tiempo y bien únicamente y gracias a la posibilidad que nos otorga el banco el banco interamericano quiero digamos hacer mención a cómo y este es uno de los materiales naturalmente que que estamos usando en nuestros cursos de formación para la para la gestión contractual como tenemos un curso desde hace tiempo disponible dentro de una serie de cursos enfocados sobre materias de análisis y gestión tenemos un curso específico de gestión de contratos que hemos ya impartido con éxito en el en el en el salvador y en así como en como en paraguay que ahora lo tenemos disponible en versión abierta además de estar actualizado en versión in house para los gobiernos y equipos que lo quieran que se llama preservando el valor por dinero mediante la gestión efectiva de contratos app es un curso online en vivo streaming se podría dar cara a cara naturalmente si así se requiere in house está anclado en las mejores prácticas internacionales a través de una serie de guías globales pero siempre analizando desde la perspectiva local nacional para los cursos in house es un curso de 20 horas en 6 días se puede amoldar el foco y la intensidad en los cursos en los cursos in house lo solemos dar en dos semanas lo damos tanto en inglés como en español consta con una prueba de nivel después de la que damos un certificado que dentro de poco además vamos a instaurar una insignia digital propia y contamos con los siguientes recursos obviamente la copia digital de los materiales lecturas de referencia un caso de estudio con una serie de ejercicios prácticos múltiples test interactivos y la posibilidad de acceder a las sesiones grabadas pueden ustedes tener más información a través de nuestra página web y eso es todo muchísimas gracias José por el tiempo y espero no haberme extendido en exceso muchas gracias Andrés super interesante todo lo que nos has presentado muchísimas gracias quisiera empezar con las preguntas a nuestros panelistas respecto a algunas de las cuestiones que ya ha comentado Andrés sobre el documento Ana me gustaría comenzar haciéndote una serie de preguntas a ti más bien una pregunta a ti que tenemos frecuentemente en tu experiencia ¿cuál de todos los puntos abordados en el paper te parece clave que puede presentar mayores desafíos a la hora de supervisar la gestión de un contrato APP tomando en cuenta que tú hiciste parte de supervisión de contratos APP en Uruguay? bueno gracias José creo que Andrés en cierta forma tocó varios de los puntos que yo voy a comentarte para responderte creo que uno de los aspectos más importantes es entender el alcance del término gestionar un contrato no podemos hablar de supervisión sino de una verdadera gestión integral de todos los elementos del proyecto este creo que es uno de los puntos focales que marcaría como muy relevantes el comprender este alcance como decía Andrés no podemos pretender gestionar este tipo de contratos con los mismos recursos o con la misma actitud que el resto de los contratos habituales de la administración pública hablaba también del enfoque interdisciplinario integrado evitar estar focalizados en solo la fiscalización de obligaciones como pasa mucho y por eso de las cosas que mencionaba Andrés hay muchas que me parecen súper relevantes para tomar en cuenta en la gestión de este contrato APP como puede ser la gestión de los riesgos tener monitoreo control los planes de contingencia que mencionaba bien Andrés también el tema de la gestión de los reclamos en especial todos aquellos que se refieren a las compensaciones por riesgos retenidos o compartidos la gestión de las disputas la información y las comunicaciones el tema de los cambios contractuales que Andrés se esplayó así que simplemente lo voy a mencionar y por ejemplo también todos los procesos dentro de la administración porque tiene que haber una adecuación de procesos por ejemplo para los pagos para los registros las autorizaciones para el feedback en general al contratista las comunicaciones y también por ejemplo dos temas que también me parecen súper relevantes son las situaciones con los grupos de interés y los terceros en general respecto del contrato APP que son los llamados stakeholders o también el control de lo que son las obligaciones y la gestión de desempeño que como decíamos no es el foco inicial pero si forma parte de lo que va a ser gestionar este contrato creo que el objetivo final de esta gestión tiene que ser siempre proteger el desarrollo del proyecto o sea que llegue a buen puerto que consiga los resultados que se buscaron cuando se implementó pensemos que estamos hablando de proyectos de muy alta inversión con mucho impacto en la sociedad de larga duración que no se podrían desmoronar ante los primeros inconvenientes o situaciones anómalas que se pudieran presentar por eso es sumamente importante la idea central es que se concrete el proyecto que se beneficien los ciudadanos que tengan acceso a ese servicio a esa obra y bueno que haya un equilibrio en el contrato que se cumplan con todas las obligaciones y las responsabilidades que cada parte asuma y que obviamente el tema de mantener la ecuación económica financiera del contrato como uno de los pilares también muy importantes por eso tiene que haber gestión de todo esto pero la gestión además es llevada adelante por personas por eso creo que ese es el otro punto que me parece sumamente importante que es el factor humano se requiere como mencionaba también Andrés el personal calificado un buen equipo que tenga conocimientos de APP con especialización en sus distintas ramas según de qué se trata el proyecto también y tener desde el inicio un líder una persona clave que tenga cierta libertad en la toma de decisiones y que tenga capacidades específicas para poder gestionarlo digamos desde un lugar con habilidades interpersonales no lo sé conocimientos técnicos habilidades administrativas así que bueno el factor humano me parece otro de las cosas importantes a considerar y como decía Andrés incide en esa supervisión ese enfoque ingenieril que puede llegar a afectar la distribución de riesgos original que se hizo en el contrato así que bueno creo que esos son un poco los dos puntos que me parecen sumamente importantes Muchísimas gracias Ana ahora quisiera preguntarle a Shafik escuchando lo que nos acabas de decir que es súper interesante y tiene mucha razón en muchos de los puntos yo quisiera preguntarle a Shafik en base a su experiencia trabajando en Centroamérica con contratos PPP ¿tú consideras que en Centroamérica es habitual caer en un enfoque fiscalizador como lo mencionaba Andrés de obra pública tradicional en la administración de contratos PPP o cómo es la gestión de contratos en lo que has podido experimentar en esa parte de Latinoamérica ¿lo están tratando de hacer como se establece entre las PPP o está este enfoque fiscalizador aún muy permanente o muy arraigado? Gracias José hola a todos los participantes y gracias Albir por esta oportunidad en efecto sí es lo habitual enfocarse más en un rol de fiscalizador en esta primera etapa de la construcción por lo general la administración pública acá en Centroamérica está muy acostumbrada a hacer una supervisión cuasi de auditor post-mortem como que si fuera más cargado al ámbito contable que inicial de lo que la sociedad de propósito especial debe cumplir en esta primera etapa que es la más importante en cuanto al contrato que es la construcción de aquí emanan muchos de los días en muchos casos por lo general los administradores de los contratos se están comportando casi que como peritos y no como gestores de un contrato lo cual genera ciertas fricciones tal como lo comentaba Andrés al inicio porque tienen que pasar que tienen que entender que un contrato PPP lo que busca es entregar un output no único y ahí yace un cambio importante en la visión de lo que se quiere administrar y esto se ve en buena medida porque por lo general la región ha estado muy acostumbrada a un tipo de contratación bajo obra pública tradicional y en el fondo entre líneas yace entre comillas no quiero ser observado en mi gestión por la Contraloría o la Corte de Cuentos de la República y eso empieza a crear ciertos atrasos y otro tipo de visión en las aprobaciones de los sitios esto además va paralizando de a poquito a las instituciones contratantes del Estado para poder lidiar con órdenes de cambio y aprovechar el know-how de los contratistas privados también hace que en el fondo se tienda a anular esa transferencia de riesgo que se buscaba en su momento bajo la contratación RP súper clave súper relevante pasa en esta región del mundo estamos haciendo un shift para que eso ya no suceda más y que suceda menos tal como lo comentaba Andrés en su presentación hace un momento de trabajo es decir que un entendimiento muy tradicional en la etapa de construcción puede generar arbitrajes severos más adelante una vez que se compruebe que una visión muy fiscalizadora propusió que la sociedad de propósito especial no pudiera sacar el mejor provecho de lo que se le encomendó y el contrato además es evidente que se distinguen en las dos etapas de cualquier contrato RP post cierre financiero la construcción y la explotación es muy probable que se tienda a ser más duro en la primera etapa es decir la construcción que en la segunda siendo el caso que en la segunda es decir la etapa de explotación depende muchísimo directamente de la etapa de construcción y es ahí donde afloran las malas decisiones o una fiscalización en función de input y no de output ya cuando el proyecto entre en esa fase que precisamente es lo que también comentaba Andrés que hay un input muy muy financiero todo este tema de estructuración de este tipo de proyectos a donde se hace el flip del proyecto entonces entran nuevos participantes es clave poder tener una buena administración en estas etapas tempranas para que el mercado secundario de transacciones de infraestructura pues sea atractivo a los países Muchísimas gracias Shafik súper interesante y la experiencia de Centroamérica siempre es bienvenida dado que también no se ha publicado ni se ha hecho un detenido estudio de qué es lo que está ocurriendo en Centroamérica sabemos que hay un gran afloramiento de la necesidad y de la intención de crear APPs y de mejorar las leyes y reglamentos tú has sido uno de los pilares en eso allá en tu país y bueno ahora quisiera preguntarle a Ángel desde su experiencia en México precisamente algo similar sabemos que México ha llevado a cabo muchos cambios ha hecho muchos aportes interesantes en cuanto a la experiencia que han tenido en materia de APPs han elaborado reglamentos leyes etcétera ¿qué consideras tú que podría aportar México o en esa experiencia a la buena gestión de contratos en la región y especialmente a lugares como Centroamérica que están aflorando y que están teniendo necesidad de conocer más experiencias o mejores prácticas de gestión en esta materia sí muchas gracias antes que nada gracias al BID por la invitación tanto a participar en el documento como a este foro agradecer también a Andrés Ana y a ti Pepe la coordinación todos estos meses de este trabajo y sobre todo para darme la oportunidad de aportar la visión del sector privado creo que es esto es una ecuación de dos donde público y privado tienen que enfocarse como decía Ana en buscar lo mejor para el proyecto con respecto a lo que preguntas yo diría México tiene especialmente hablaré de algo que conozco porque hemos estado participando tiene una experiencia de aproximadamente 18 años gestionando asociaciones público-privadas con pagos diferidos en contratos de conservación carretera y esa evolución de todos estos años que se pasó al inicio por los PPS que fueron la adaptación del PFI que hizo México en el año 2004 después los contratos plurianuales que hizo la SCT en 2011 y el ejercicio del mantenedor rehabilitador o mantenedor rehabilitador operador que hizo Banobras desde 2012 para llegar al final a las APPs de conservación carreteras que en 2016 preparó la SCT durante todo este tiempo se ha acumulado una experiencia importante que yo creo que es digna de compartirse y que en el documento se trató de expresar así y sacar algunos aportes a nosotros como vice como desarrollador nos ha tocado ser pionero en algunos de estos esquemas y por ello puedo resaltar tres cosas yo creo que principales que son algo que aporta a la gestión contractual esta experiencia especialmente las últimas que son los MRO y las APPs de conservación y que yo creo que son dignas de ser volteadas a ver por toda América Latina para buscar formas buenas de gestión la primera es que estos contratos tienen estos si tienen un enfoque total a la gestión por resultados es decir el ente contratante solo define una batería de indicadores o de estándares a cumplir para todos los aspectos relevantes de la vía y el desarrollador tiene la total libertad para definir qué estrategia va a seguir para lograr el cumplimiento de esos estándares desde la rehabilitación inicial y en toda la estrategia de conservación rutinaria y periódica que hace en la vida del contrato que tiene una vida entre 10 y 12 años dependiendo y lo anterior lo que hace es que alinea incentivos fomenta el cumplimiento y sobre todo simplifica el seguimiento como decía Andrés a solo medir el desempeño yo creo que esa es la base principal que es un tema no tanto de gestión contractual es más bien de diseño tiene un diseño claramente enfocado al resultado pero que luego facilita muchísimo lo que es la gestión del contrato a lo largo de su vida el segundo aspecto yo creo a destacar y lo vertimos un poco también en el documento es la contratación de entes independientes de supervisión incluso en algunos casos como es el la figura de la gente administrador supervisor como le llamaban obras que es el principal gestor público de carreteras en México apoya al ente público desde la definición el diagnóstico inicial de qué es lo que se debe mejorar en la vía la identificación de las mejoras estándares qué estándares se van a pedir acompaña durante la licitación del contrato y posteriormente en toda la gestión contractual se vuelve un ente súper relevante de apoyo al ente público como para ser la primera instancia de contacto entre el desarrollador y el proyecto y monitoreo diario la validación del cumplimiento de estándares la emisión de elementos de alivio temporales cuando hay alguna cosa que que amerite un alivio hasta la revisión inicial de posibles mejoras al contrato o la revisión de controversias jurídicas o la interpretación del contrato y sus estándares entonces estas figuras de supervisión independiente que se han implementado en todos estos contratos ha sido algo trascendente para lograr la buena gestión y romper un poco incluso el cambio de los funcionarios que pueda haber en el tiempo y la tercera aporte yo creo que que resaltaría es la definición por contrato de la implementación de unidades de autocontrol esto lo pusimos ahí también en el documento como una algo una buena práctica aquí se tiene y esa unidad lo que hace es que el mismo desarrollador las implementa y tiene un enfoque a la prevención de incumplimientos de calidad a que los niveles de servicio se mantengan y a que se monitoree diariamente ese cumplimiento de estándares desde dentro del mismo desarrollador y bueno identifica las posibles penalizaciones que tuviera que ponerse y registra en un sistema informático de gestión de carreteras todo el historial de intervenciones cumplimientos tiempos de respuesta para dar atención a las incidencias y pone a disposición del ente público y también de los entes independientes de supervisión toda la información para que pueda ser consultada pueda desde ahí también levantar posibles incidencias y también el ente supervisor puede hacer levantamientos de contraste con equipos de alto rendimiento recorridos para verificar el cumplimiento pero todo este esquema de autocontrol enfocado a la prevención es sin duda una característica también a resaltar y que bueno yo les invito a conocer más de esta experiencia que ha sido pues muy muy importante y que ha sobre todo impactado en tener vías donde están estos contratos con especificaciones y resultados mucho más altos que en las vías incluso de concesiones tradicionales Muchísimas gracias Ángel ahora súper interesante lo que nos acabas de mencionar es muy interesante esto porque no sé en qué otros lugares esté aplicando de la misma manera aunque hay algunas similitudes en algunos países en los que hemos tenido oportunidad de estudiar o de documentar pero muy interesante lo que nos compartes Ana quisiera hacerte una pregunta también acerca de lo que explicó Andrés en un principio y que va con algunas de las cuestiones que ya mencionaste anteriormente ¿Qué factor previo al inicio de la supervisión del contrato de APP a ti te parece que debiera de resaltarse con mayor énfasis para que tuviera incidencias con miras a preservar el proyecto y el contrato en las condiciones en las que se encuentran? Bueno José mira una de las es una opinión personal que me parece que la gestión del contrato APP debería tener detrás una estrategia basada en la gestión del cambio esencialmente para tratar con todos los grupos de interés esto es utilizarlo como disciplina que brinda muchas herramientas para interactuar de la mejor forma con estos grupos y obtener los mejores resultados estos proyectos son tan importantes que deberían tener estos respaldos que le permitan obtener los mejores resultados que provengan de esta interacción con los stakeholders obviamente la gestión del cambio tiene como un pilar fundamental que es la comunicación y debería existir detrás desde que arranca el proyecto hasta que finaliza una estrategia de comunicación a medida para cada grupo de interés en cualquier ámbito donde operara este intercambio o este intercambio de información o comunicación siempre deberíamos velar por una comunicación efectiva y adecuada a medida para el grupo objetivo de la comunicación esto significa profesionalizar en cierta forma esta parte y adecuarlo a los diversos interesados pero también a los receptores de la información todos recibimos la información de formas distintas y es importante cubrir todo el espectro de posibilidades en el momento que estamos comunicando temas respecto de estos proyectos la respuesta a ese cambio que implica implementar proyectos de esta naturaleza está influida definitivamente por el grado en que se lo percibe como negativo o como positivo por ello hay que gestionarlo en definitiva creo que el punto es darle a los interlocutores herramientas profesionales de formación para que puedan digamos interactuar de una mejor forma y obtener los mejores resultados en la gestión de estos contratos son proyectos que evidentemente están muy expuestos a la opinión pública generalmente generan debate pero obviamente no solo es la opinión pública la que está digamos dentro de estos stakeholders o grupos de interés hablamos de las agencias las agencias centrales en los países de entidades que son fiscalizadoras de los financiadores inversores los usuarios del servicio las poblaciones las comunidades donde se dan el desarrollo de estos proyectos el sector de actividad que se ve afectado los actores políticos los medios de comunicación la prensa evidentemente es muy amplio el espectro de participación de actores durante todo el contrato y el otro punto es que en realidad va variando quienes son los grupos de interés que en cada etapa del contrato van teniendo mayor relevancia o mayor participación obviamente que una gestión adecuada va a permitir mitigar los riesgos que se refieran a la oposición al proyecto y reforzar a aquellos que lo apoyan digamos increíblemente al principio cuando se empieza con la estructuración de un proyecto APP se suelen tener instancias institucionalizadas de intercambio con estos grupos en pro de lograr un proyecto viable que tenga el mayor apoyo posible pero en las etapas posteriores se vuelve mucho menos común cuando en realidad debería haber una línea estratégica que involucrara todo el plazo del proyecto así que bueno también tenerlo en cuenta para los cambios contractores las modificaciones y evidentemente tener mapeados cuáles son estos grupos de interés que van a afectar las distintas instancias del proyecto pero bueno básicamente es basado en la transparencia y confiabilidad manejar estos grupos y tenerlos presentes durante todas las instancias de la vida del contrato APP mil gracias Ana Shafi quisiera preguntarte un tema que me da vueltas un item que a menudo surge como disyuntiva dentro de la redacción de las bases de licitación de los proyectos APP es quien debería de tener mayor relevancia o influencia en la administración del contrato en la etapa de explotación quien tiene que ser el regulador sectorial o el administrador del contrato es el de la entidad contratante o debería ser una figura de participación mixta un equipo multidisciplinario como consideras tú en tu experiencia en Centroamérica que debería de ser el responsable de hacer esto o como debería de ser la figura para poder hacer esto muchas gracias bien esta es una situación que sucede a menudo sin embargo quien trae a la mesa esta discusión es generalmente el equipo que está armando la base de licitación y sucede producto de esa interacción con el mercado de ofertantes explícitamente cuando estás en una etapa de diálogo competitivo cuando sales sin diálogo competitivo esto es menos regular al final lo que se tiene que pensar es cómo es ese resultado del cost benefit analysis y cómo el value for money se sigue respetando en los términos no tan alejados de lo que se calculó al inicio partiendo de esos buenos estudios de preinversión y esto busca preservar de mejor manera ese valor para que así los objetivos del proyecto se sigan manteniendo en el tiempo esa discusión versa sobre todo en estos puntos que te he mencionado anteriormente por ello lo mejor es que el regulador sectorial se encargue más asiduamente en etapas de explotación mientras que el administrador del contrato o la institución contratante del estado pueda tener un rol más protagónico durante la etapa de construcción porque al final del día quien va a ser el dueño de la infraestructura y sigue manteniendo su su señoriaje sobre ese sobre ese bien es la institución contratante del estado por lo general un regulador sectorial está más asociado al control califario de ese monopolio y la entidad contratante del estado puede concentrar en mayor abundancia ese recurso de ingeniería que se requiere para ser una buena contraparte tanto en la etapa de construcción como en ciertos momentos clave en la etapa de explotación principalmente cuando se está a la vista de un proyecto cuyo ADN depende muy directamente de seguir haciendo los mantenimientos que se pactaron en el contrato tal como lo es una infraestructura vial o como lo es una planta de tratamiento de agua por ejemplo en ese sentido pues el ADN de cada entidad va cayendo sobre su propio peso hace que cada gestión vaya cayendo sobre su propio peso esto es lo que está sucediendo actualmente en la región seguimos siendo un caso interesante de estudio porque estamos concentrando toda la experiencia comparada de buenos buenos practicantes tanto en Sudamérica como en Norteamérica y el Caribe y constantemente estamos evolucionando este tipo de ítems muchísimas gracias Shafik y ahora Ángel quisiera hacer una pregunta ya hemos conversado aprovechando que Shafik no está contextualizando todo lo que es la experiencia centroamericana y sabiendo que México es uno de los países que tiene gran experiencia en APP junto a Colombia Perú Brasil ¿cómo ha sido la experiencia reciente en cuanto a la gestión de cambios contractuales cuando el privado está reteniendo algún tipo de riesgo cuando tiene riesgos retenidos por parte del sector público sí sí gracias en México hay que decir en general en su trayectoria como gestor de contratos de APP sobre todo después de la experiencia terrible que fue el rescate carretero que hubo después de la crisis de 1995 se ha mantenido un enfoque de buscar que prevalezca la prestación del servicio y evitar en lo posible el default de los contratos por diferentes medios aún ante la presencia de riesgos retenidos por el ente público o caso fortuito fuerza mayor para lo cual se ha recurrido a reequilibrios modificaciones contractuales dentro del marco legal sustitución de accionistas entre otros yo identifico tres que son como los más recientes tipos de riesgos retenidos que han dado pie a cambios contractuales en México y los mencionaría el primero son los retrasos derivados por temas relacionados con disponibilidad de la tierra derechos de vía permisos de uso de suelo eso históricamente ha sido un problema y se presentan sobre todo en etapas de construcción como comentaban hace rato o en etapas de inversión y muchas veces son consecuencias pues de la preparación apresurada de los proyectos en sus etapas previas o la prisa en ponerlo al mercado o el proyecto cuando uno está bien resueltos esos temas en el caso de México esto ha ocasionado una gran cantidad de cambios contractuales por la vía de reequilibrios en etapas tempranas de la operación de los contratos y ha ocasionado principalmente incrementos de plazo y en ocasiones tarifas con sus efectos adversos hacia los usuarios de infraestructura y para la generación de los beneficios sociales del proyecto la segunda que identifico es la necesidad de prestar servicios adicionales asociados a proyectos ya en operación aquí se pueden enmarcar recientemente los desdoblamientos carreteros que se están haciendo aprovechamientos de activos que han buscado modificar los contratos iniciales para que se puedan conservar las ampliaciones ejecutadas o vías ejecutadas por otros entes incluso desarrollar nuevos tramos para mejorar y ampliar los servicios prestados a los usuarios es destacable por ejemplo en los contratos hay como un ejemplo de mantenedor rehabilitador de vanobras también tuvieron una muy buena previsión de establecer una fórmula predefinida para ajustar el contrato cuando se incorporara nueva infraestructura para conservar y esto por ejemplo en Guadalajara Colima sucedió y permitió que se incorporara por decir muy rápidamente sin tener que renegociar el contrato una ampliación de un carril adicional por 23 kilómetros en dos sentidos de la vía y fue muy rápidamente ajustado porque estaba dentro del mismo contrato previsto ese cambio un tercer aspecto que nos ha hecho también generar cambios en los contratos por riesgos retenidos lo estamos viviendo hoy es el ajuste de niveles de servicio o reducción de alcances y ampliaciones de plazos para disminuir los pagos públicos recientemente se están impulsando modificaciones contractuales tendientes a generar mayores espacios presupuestales con la reducción de alcances ampliaciones de plazo modificación de estándares de desempeño lo que ha llevado a buscar soluciones coordinadas que permitan por un lado mantener los contratos preservar el servicio y buscar posibles eficiencias que puedan ser compartidas con el ente público esto pone finalmente de manifiesto que sin duda una parte primordial así lo hemos visto hoy en la gestión contratual es estar preparado para esos cambios futuros algo que se resalta mucho en el documento elaborado y es algo inminente que tarde o temprano enfrentan los contratos APP en todo el mundo muchísimas gracias ángel y sin duda alguna los riesgos retenidos del estado del ente público son clave cuando se trata de modificaciones al contrato cuando por alguna razón no se llegan a solventar no llegan a ser atendidos en tiempo por el estado ana quisiera preguntarte en tu experiencia supervisando contratos en uruguay regresando a este tema Andrés mencionó una serie de herramientas se menciona en el documento publicado que podrían ser utilizadas para la gestión del contrato en tu opinión cuáles son las herramientas que podrían ser esenciales para poder gestionar una buena supervisión de un contrato APP en la región aquí en Latinoamérica en lo que estamos viviendo en donde estamos bueno para empezar a responderte te diría que la herramienta primordial esencial número uno es el contrato se requiere un buen contrato un documento bien diseñado articulado equilibrado que esté bien pensado y que sea bien adecuado al proyecto sin perjuicio de esas previsiones que comentaba o cláusulas o prácticas buenas prácticas previas de otros proyectos que se pueden tomar para cláusulas que son más estándar pero sí tiene que customizarse mucho para que realmente atienda las necesidades del proyecto de que se trata el tema que mencionaba recién Ángel de que se tiene que acomodar a los cambios y a las amenazas de manera eficiente es fundamental porque el tiempo la cantidad de años que estos proyectos van a durar realmente puede pasar muchísimas cosas que no estamos ni siquiera pensando o pudiendo prever pero bueno dentro de las cosas que me parece que en algunas ya los han mencionado pero que me parece que vale la pena reiterarlo es que debería tener el contrato o qué temas debería abordar bueno esencial claridad en las obligaciones de las partes que estén realmente se compadezcan con la asignación de riesgos inicial que se haya determinado una otra cláusula que me parece súper importante que me ha resultado de buena práctica es que esté definido cuáles son los roles y las responsabilidades de los equipos que van a gestionar el contrato es un tema que después genera dudas genera digamos diferencias puede generar algunas cuestiones que realmente no son positivas para la gestión del contrato la gestión de los pagos que hoy comentaba la administración teniendo un proceso distinto diferenciado donde pueda cumplir y dar cabal digamos finalización a todas las obligaciones que haya realmente asumido la forma de fiscalización sin lugar a dudas que tiene que estar el marco para implementar los cambios el cambio de alcance el cambio de requerimiento que recién también Ángel comentaba el tema de la ampliación el tema de la evaluación y la aprobación de los eventuales cambios en el financiamiento en el accionareado de la sociedad de propósito especial herramientas y todo lo que tenga que ver con el remedio de la gestión del desempeño del contratista que también lo comentaba hoy Andrés al principio que obviamente que tiene que estar en los requerimientos de servicio claramente estipulados los KPIs cuáles son las condiciones o sea qué condiciones tiene que tener ese servicio tiene que estar muy claramente estipulado ser objetivo medible realista todos los protocolos para poder digamos evaluar ese desempeño y calcular los pagos determinar cuáles son los incumplimientos los cálculos e imposición de las multas el rango de penalidades categorizados por la relevancia de los incumplimientos y bueno obviamente también otro punto clave que genera algunos temas es la puesta en marcha la puesta en servicio digamos del proyecto que debe tener claramente estipulados cómo va a ser cómo va a ser la revisión cómo va a ser la aceptación cuándo se acepta qué significa otro punto también en el contrato son los sistemas de gestión de información y documental obviamente el marco para la resolución de disputas sin dudar a dudas que esperemos no llegar y gestionarlo de tal forma de que no lo tengamos pero que puede surgir tiene que estar claramente estipulado y bueno obviamente todo lo que tiene que ver con las causales y las formas de terminación del contrato que bueno hay que preverlo a pesar de que uno no quiere o no pretenda no llegar a ese resultado pero bueno sí claramente definidos cuáles son la materialidad respecto a las obligaciones que se puedan incumplir que realmente sean esenciales que cuando sea pensar en todo esto darle al proyecto la mayor estabilidad posible y que realmente sea una situación anómala la posibilidad de una rescisión pero bueno tengo muchas más pero el tiempo es exiguo así que cierro por acá pero bueno hay muchos temas que el contrato debería prever y que realmente me apasiona así que podría hablar tres horas José pero no me voy a restringir agradezco Ana y tienes mucha razón el secreto está en la buena elaboración del contrato como herramienta y lo que hemos discutido en muchas ocasiones dedicarle el tiempo correcto el que sea un equipo multidisciplinario y no nada más un equipo legal el que tiene que revisar y ajustar los contratos y las revisiones son clave para poder hacer un seguimiento a largo plazo especialmente cuando se rotan estos equipos que no es la misma persona que empieza y la que termina o la que está en medio y la que termina tal vez al final del contrato estamos hablando de proyectos de 20-30 años muchas gracias Ana Shafik ahorita hablando con esto del tema de responsabilidades de la parte privada para el proyecto en el marco de largo plazo en tu experiencia en Centroamérica quería yo preguntarte el documento habla sobre una miopía de la transacción o sea lo que habíamos mencionado en un principio que a veces los gobiernos creen que el trabajo ya se termina cuando firman el contrato y pues vamos para adelante y vamos viendo cómo le hacemos ¿no? ¿cuál es tu experiencia en este tema en Centroamérica cuando una vez que se gestiona el contrato y se hace y se firma? ahora sí que vamos a brincar un poquito hace ratito pregunté sobre cómo era la gestión ahora cuando hacen la firma ¿qué sucede en Centroamérica? ¿cómo está la situación allá? sabemos que hay países que están echándole muchas ganas a este tema El Salvador Honduras Guatemala ¿tú qué es lo que has podido ver ahí aprender y que nos puedes compartir? sí bueno por lo general en efecto sí existe la miopía de la transacción es tangible es palpable a ver aunque sea un hito gratificante llegar a la firma del contrato es en ese momento cuando realmente empiezas a comprobar en buena medida todas esas hipótesis previas que hicieron que existiera un potencial proyecto por ende una transacción por ende un contrato y lógicamente esto te lleva a una licitación con los diversos ítems que están dentro de este proyecto eso es muy normal porque los ministros secretarios directores ejecutivos de autónoma concentran la mayor parte de su esfuerzo para ayudar a firmar el papel con esas obligaciones contractuales para ambos lados para el sector privado como para el sector privado dado que son proyectos que empiezan a nacer en administraciones previas se empiezan a concretar en administraciones actuales y administraciones futuras realmente van a ver una buena parte de la construcción si no es que completa o ya entran en etapa de explotación es que nace y se palpa esto con mayor con mayor notabilidad en Centroamérica se empieza a hacer notar nosotros como los practitioners en la región que luego de la firma del contrato viene una consecución de hitos relevantes como el cierre financiero aprobación final de diseño inicio de la construcción de las obras supervisión en la etapa de construcción la luz verde para entrar en la etapa de explotación potenciales renegociaciones y todos los flips y M&A que empiezan a suceder adentro de la sociedad de propósito especial como producto de lo que comentaba Andrés anteriormente que buena parte de este mercado transaccional por ende financiero nos empurra constantemente a hacer ese tipo de transacciones una vez que ya entran en explotación o contrato en países como El Salvador Honduras Guatemala donde los proyectos deben de ser aprobados por el Congreso también tienes esa fuerza que te lleva a que exista la miopía de la transacción porque prácticamente la celebración de la firma del contrato es política por todo el esfuerzo político que conlleva esa aprobación tanto en la asamblea legislativa como en el Congreso además otro punto importante es que la industria de servicios de estructuraciones y transacciones de proyectos que opera aquí en la región desde la óptica de banca de inversión especializada en acompañar al CELSAI o al Estado en estos procesos su mayor cantidad de incentivo financiero los tiene en la parte de apertura de las ofertas por ende su acompañamiento prácticamente termina hasta ahí por eso se entiende de parte del contratante o del Estado que el sentimiento más importante es haber llegado a la firma del contrato producto de todos los esfuerzos previos que se hicieron tanto en presupuesto como en gestión y además los gobiernos deberían de ponerle más atención a todas las etapas previas a la firma del contrato perdón los gobiernos tienden a ponerle más atención a esas etapas principalmente porque es producto de la narrativa política a donde hay mucha más riqueza mientras se adereza con esa experiencia de que vienen grandes obras porque la economía se está moviendo hacia adelante estamos firmando esto pero la materialización realmente se lleva a cabo después claro está también hay una parte relevante de lo que también comentaba Andrés que no es por 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 hacer una caricatura de este hecho pero realmente hay mucho político en la región que le interesa cortar listones y precisamente por eso se se aboca con una mayor intención de su trabajo en esta parte de la firma y todos los actos políticos previos a la firma pero realmente nosotros como practitioners hacemos mucho énfasis tanto en banca como en supervisión de contratos desde la óptica del regulador y la entidad contratante del estado que realmente la verdad empieza cuando firman ese contrato y es que te nacen obligaciones y derechos para ambas partes formalmente hablando muchas gracias Shafiq creo que le diste al clavo en este tema que realmente el tema de darle buen tiempo a la preparación del proyecto es indispensable y a veces las prisas como tú dices sociales políticas las que sean son los peores enemigos que tienen proyectos de este tipo sabemos que una etapa de un proyecto APP en comparación a un proyecto tradicional pues es mucho más tiempo pueden ser años de preparación de proyecto cuando un proyecto de obra pública tradicional se saca en meses por así decirlo pero este no súper importante y yo creo que es uno de los temas uno de los retos más importantes que enfrentan las administraciones de no correr y de darle el tiempo adecuado a cada una de las etapas del ciclo de proyecto en este tipo de herramienta muchísimas gracias Ángel quiero aprovechar esto que comentó Shafiq y preguntarte en base a todo lo que se ha mencionado y utilizando esto último que conversamos ¿cuáles consideras son los retos o desafíos a futuro para la acción de contratos en APP retos que podrían ser para México y para la región en base a todo lo que hemos discutido y todo lo que hemos escuchado ¿cuál es tu opinión al respecto? Claro que sí José en base a lo que fue todo el trabajo en estos meses de la elaboración del documento las discusiones que tuvimos y a lo que se ha dicho el día de hoy a mí me gustaría resaltar cinco retos que yo veo muy relevantes para la región el primero es lo comentaba al inicio Andrés darle el lugar y la importancia que debería tener esta función de la gestión contractual para el buen desarrollo de las APPs en la región sobre todo porque este es el medio para preservar que lo que se definió en la estructuración y se ejecutó en la etapa de inversión cumpla con su función primordial y preservar la generación de valor y los beneficios sociales a lo largo de la vida del contrato y que el mismo se puede ir ajustando en el tiempo adaptándose a las circunstancias cambiantes del entorno que ya dijimos de los diferentes involucrados de los interesados de la legislación y de la tecnología preservando la bancabilidad de los contratos actuales y futuros porque lo que pasa con los contratos vigentes sin duda afecta lo que viene después y adecuando siempre el tratamiento de riesgos que vayan detonando en el camino y preservando el equilibrio económico financiero del contrato como lo comentaba Ana para cumplirse los objetivos tanto del sector público como del sector privado en beneficio principalmente de los usuarios y de la sociedad ese sería el principal reto el segundo que veo es dotar a los entes públicos de los recursos suficientes dentro de los mismos arreglos contractuales para garantizar la supervisión independiente a lo largo de toda la vida del contrato contar con fondos de contingencia para la contratación de expertos independientes que permitan la solución de disputas técnicas y legales que surjan en la vida del contrato esto por ejemplo recientemente estamos en una app en el estado de México de conservación de caminos y la legislación y el contrato lo previó tener un fondo para las posibles disputas futuras se nos hizo super bueno y anticipado a problemas porque luego cuando se presenta esto resulta que el ente público no tiene los presupuestos para contratar sus expertos por ejemplo la tercera o el tercer reto sería fomentar la transparencia de los procesos de modificación de contratos y de los diferentes cambios contractuales que puedan surgir bien lo decía hace rato Andrés y sobre todo cuando esto va a afectar presupuestos futuros pues es como hacer una nueva transacción y debe tener toda la transparencia de estos cambios cuarto establecer en los contratos mecanismos de autocontrol sistemas de gestión de calidad sistemas de gestión operativa que sean transparentes al ente público para su fiscalización y supervisión entidades de supervisión independiente con visión de largo plazo y mecanismos claros de reversión al sector público para garantizar siempre que la prestación del servicio se garantice aún en la transición cuando el contrato revierte al sector público y finalmente por ahí me encantó lo que decía hace rato Ana de que esto se hace con gentes pues establecer unidades públicas de gestión contractual que puedan trascender los ciclos políticos y el alto cambio que existe estos ciclos políticos genera alto recambio de funcionarios eso es algo con lo que se vive en los contratos APP y que puedan contar con estas unidades de gestión independiente pues con funcionarios capacitados en todo lo que es asociaciones público-privadas bajo las buenas prácticas que ya han ido compilando las multilaterales como el BID y que puedan estas unidades concentrar la experiencia lecciones aprendidas arreglos contractuales tipo oportunidades de mejora de la gestión contractual lo cual sin duda ayudará no solo a la gestión de los contratos vigentes sino también a la estructuración de mejores contratos a futuro a mejorar el marco regulatorio aguas arriba como decía Andrés y toda la parte operacional y de gobernanza de los mismos creo que si esto último se cumple vamos a tener mejores contrapartes públicas y bueno va a haber mayor éxito en las APPs a futuro en la región muchas gracias gracias Andrés Ángel y creo que si tienes mucha razón en el sentido que si se establecen buenas unidades de APP y se establecen buenos planes para poder tener la consistencia de que si alguien sale el proyecto pueda continuar sin ningún sin ningún tropiezo es fundamental precisamente para esto y más que en la región los cambios son son bastante considerables cuando hay un cambio de administración como bien lo mencionas Andrés finalmente para para cerrar nuestra charla del día de hoy quisiera hacerte una pregunta y un poquito la opinión que tengas quisiera pedirte brevemente que nos contestaras ¿qué países están más avanzados en esta materia en lo que es la gestión que pudieran compartir estas mejores prácticas con responsables de proyectos APPs en los países que aún este tipo de prácticas pues no son tan bien implementadas o que aún es necesario el aprendizaje en Latinoamérica y el Caribe? Sí básicamente realmente la disciplina en sí desde un punto de vista de documentación de buena práctica de papers de guías etcétera pues es escasa realmente escasa a nivel global si lo comparamos con con el resto de fases del ciclo y de actividades de análisis concreto como decíamos antes análisis de valor por dinero coste-beneficio gestión de riesgos etcétera ¿no? bien eso es así porque realmente la disciplina es una multidisciplina y al final bebe de distintas fuentes ¿no? entonces uno de verdad tendría que atender a lo que es buenas prácticas y documentos y guías de ayuda de lo que es project management de lo que es gestión de stakeholders de lo que es como decía Ana gestión del cambio todo está impregnado la gestión de riesgos de riesgos sin incertidumbre hay estándares ISO hay tal dicho eso dicho eso si ya nos atenemos a lo que es tratar de documentar guías etcétera insisto hay muy poca cosa pero de hecho José pues los los oyentes tienen una si no recuerdo mal yo creo que sí que al final pusimos una especie de bibliografía recomendada y me atengo a eso no para mí no ha cambiado mucho en ese sentido el panorama hay una hay una guía bastante buena a la par que sencilla no demasiado profunda ni sofisticada ni detallada de la de la Unión Europea dentro de lo que es el European PPP Expertise Center que maneja el Banco Europeo de Inversiones que tiene distintas guías bastante buenas esta es esta es una está el el programa del certificado CP3P ¿verdad José? con los capítulos con los capítulos 7 y 8 el 7 tratando del topic de lo que es el establecimiento el diseño de la función para proyectos determinados y luego la fase de construcción y el 8 para la fase de operaciones y luego está como guías nacionales donde es un que se puede tomar bien un buen pulso de me gustaría hacer una guía nacional para mi país que siente las bases de lo que debemos hacer de tal pues a mí personalmente me gusta mucho la de Sudáfrica que es el módulo 5 o 6 me parece pero bueno lo tenemos ahí referido en el paper de sus distintos volúmenes de la gestión integral está también la de Turquía la cual no sé si es pública que hicimos yo y mi socio australiano Richard Foster que él originalmente era un directivo de Partnership Victoria que es el estado de Victoria es uno de los punteros en Australia Australia probablemente es la punta de lanza de las buenas praxis a nivel mundial desde hace tiempo en todo el mundo eso lo reconoce muchísima gente y luego finalmente la guía australiana la guía australiana no la guía australiana perdón la guía del estado de Victoria la guía del estado de Victoria es el corazón para mí de muchos de los materiales que nosotros usamos en nuestros cursos de formación estas dos últimas son guías concretas nacionales de la buena gestión de los contratos y yo creo que son muy interesantes para los para los oyentes y los lectores muchísimas gracias Andrés bueno pues el tiempo se nos ha agotado y aunque hay muchísimas preguntas más que podríamos hacer sobre este tema nos tenemos que despedir quiero agradecer nuevamente a todos los panelistas por su asistencia Ana Ángel Shafik Andrés su participación y a todos los involucrados en el desarrollo del documento también agradecerles aunque no estén presentes al equipo de producción para la preparación de esta charla y los invitamos a entrar a la página del BID al área de publicaciones y bajar el documento completo de reflexiones sobre la importancia de la gestión de contratos y sus posibles carencias en la región donde van a encontrar mayor detalle y muchísima información de valor respecto a este tema a nombre del Banco Interamericano del equipo PPP y de todos los que estamos participando en el evento de PPP América les agradecemos y esperamos verlos pronto muchas gracias hasta luego ¡Gracias!